¿Qué es el Evangelio que la Palabra del Señor? Por lo tanto, ahora con este primer domingo, digamos que después de hacer un gran paréntesis desde el miércoles de ceniza hasta el día del domingo anterior que hemos celebrado el cuerpo y la sangre de Cristo, hemos cerrado todo un ciclo, entonces ahora volvemos a retomar el ciclo ordinario. Y entonces es por eso que la Iglesia nos vuelve a recordar, si somos hombres nuevos, ahora estamos dispuestos verdaderamente a seguir al Señor. Y entonces por eso estas lecturas se dieron cuenta, la primera de los reyes que nos habla justamente de Elías, que le está formando, Elías que le tira el manto, que le está llamando. Entonces el Señor por medio ciertamente de causas segundas, como es Elías. El segundo que nos llama verdaderamente esta vocación que tiene que ser dentro de la libertad, pero esa libertad que nos quita de toda atadura, de toda esclavitud. Es importante considerar esto, esta esclavitud que nos lleva al pecado, sin embargo nosotros, entre comillas, decimos, analógicamente, explicábamos, somos esclavos en todo caso, uno de los otros, en la comunidad, porque ya yo jajú. Entonces estamos atentos, no es que cada uno es un cuatijañón, no me estorbe, no quiero saber nada de vos, al contrario. Yo soy casi como tu esclavo, que estoy siempre a tu disposición dentro de esta comunidad, porque me preocupo. Y ahora el Evangelio, según San Lucas, nos está hablando desde el capítulo 9, 51 al 62. Y de nuevo es la vocación, es el llamado. Son las tres lecturas que nos hacen entender. La segunda lectura sería la condición, es decir, la libertad, liberarnos totalmente y no ser esclavos de nada. Y el Evangelio dice, cuando se completaron los días en que iba a ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él. Y ellos, cuando se encaminó, entraron en una aldea de samaritanos para hacer los preparativos, pero no los recibieron porque su aspecto era el de uno que caminaba hacia Jerusalén. Cuando yo y cuasi iba a ver uno del otro, eran samaritanos y los judíos. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, o sea, los hijos de Cebedeo, le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo, que acabe con ellos? A esto se les llama luego Boanerges, hijos del trueno. Jesús se volvió y les regañó a estos dos, a Santiago y a Juan, y después se encaminaron hacia otra aldea. Y mientras iban en camino, le dijo uno, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Y este le respondió, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó Jesús, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Queridos hermanos, esta lectura, como les estaba diciendo, nos habla siempre del seguimiento de Cristo. Entonces, desde nuestra conciencia, el Señor nos vuelve a llamar y nos dice, bueno, a ver, si eres un hombre nuevo, un hombre resucitado, que has celebrado durante todo este tiempo, un tiempo súper especial, que es de la renovación espiritual, es lo máximo de tu propia vida, ahora te vuelvo a replantear este seguimiento. Pues, ya las reiñan de llanar, ¿verdad? Entonces, en este camino, primero te presenta que ellos van entrando por Samaría, ¿verdad? Hay una decisión primero de Jesús, dice de encaminarse, cuando iba a ser llevado al cielo, o sea, ya te está presentando casi lo final de Jesús, después de pasar por su pasión, muerte y resurrección, ¿verdad? O sea, amén, cuando va a ser llevado de nuevo al cielo. Pero en este camino de preparación, Jesús toma, para hacer este camino, toma una decisión. Tengo que marcharme hacia Jerusalén. Y así van entrando, y aquí los samaritanos que no los reciben. Ya sabemos este aspecto, ¿verdad? Y cómo reaccionan estos dos hermanos, Santiago y Juan. Sin embargo, Jesús les reta, les regaña. No, dice, no es esa la forma de actuar. Y después, en el camino, encontramos estos tres personajes. Uno, primero, que le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. Coño, entusiasmamos hoy. Ohexá, tena ojendú, tena ohexá, va a exá, va a exá, va a guatá, con los apóstoles. Y entonces, él también quiere ponerse ahí en el grupo. Se hace ahí, venden día, se hace ahí, a guatá, se hace ahí, venden día, va a la bebe, y apoya como un entusiasmo, ¿verdad? Pero Jesús les dice, che, socio, este conoce un paseo. Este conoce una reunión de amiguitos aquí que vamos al río, oror yajur, oror, oror, caza y mi peru, que a peru continúa. No, aquí hay algo muy importante. Fíjate que las zorras tienen madrigueras y los pájaros del cielo tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Entonces, todo cristiano está llamado, ¿verdad? Entonces, a una lucha y a un empeño total por el reino de Dios. Porque el reino de Dios significa traer a Dios en medio de nuestra sociedad. Traer a Dios en tu comunidad, traer a Dios en tu familia. Y eso te va a esforzar. Eso necesita mojar camiseta, luchar, esforzarse. Eso, entonces, no tiene descanso. En todo tiempo tenés que estar atento. Hay muchas tentaciones, hay muchos peligros en la vida. Y entonces, no hay momento para reclinar la cabeza en este sentido. No hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo para dejar que el maligno justamente venga e interfiera en tu vida de familia, en tu vida personal. El otro, después Jesús, sin embargo, al otro, él mismo, Jesús, al pasar le dice, Che, socio, yo hubiese un día, sígueme. Aquí es al revés. El otro se ofreció, pero tal vez porque pensaba que esto era un chistecito. A este otro Jesús le mira y le dice, Che, vos podés venir conmigo. Vení, vení conmigo. Pero, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Es decir, las preocupaciones más bien de lazos, pero no solamente lazos familiares, sino que aquello que justamente en la primera lectura nos decía que nos hacen esclavos, que nos atan. El Señor te llama, pero muchas veces vos preferís aferrarte a tu dinero, aferrarte a tu comodidad, aferrarte a tus cosas. Y entonces, eres pues tan de molde, a pesar de que el Señor te dice, Che, socio, vení, vení, acompáñame. Quiero que vos hagas este camino, ¿verdad? Primero tenés que liberarte, pero yo prefiero quedarme con lo mío, quedarme con lo mío, porque enterrar a tu padre significa lo más íntimo, lo más profundo de tu propia vida. Y después el otro, como Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Al otro, que le dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de los míos. Y Jesús le responde, nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás vale para el reino de Dios. Es decir, que cuando nosotros nos empeñamos para el reino de Dios, no podemos ahora estar mirando hacia atrás, porque entonces vamos a desanimarnos en muchas ocasiones. A pesar de los sufrimientos, de las necesidades, una vez que tenemos el arado en mano, entonces hay que mirar hacia atrás. O si no, no vamos a hacer bien nuestro trabajo. No se puede agarrar el arado y mirar hacia atrás. Hay que mirar siempre hacia adelante, venciendo todo obstáculo y haciendo nuestro propio camino con la presencia del Señor. Y así entonces volvemos enseguida con más en The Yarañe E. Dominical.